No vale ni la pena contestar a lo que dijiste, pero bueno, tenemos a mucha gente aquí esta noche, vamos a decirle hola a nuestros amigos allá arriba, vamos a decirle hola a nuestros amigos acá abajo, bueno, por lo menos apunto para acá arriba. ¿Y cómo es eso de para saber a dónde vas tienes que saber en dónde has estado? Tanto como quisiera tener mis ojos en el futuro me considero un tradicionalista de la lucha y el entretenimiento deportivo y por eso me siento inmensamente orgulloso de estar en pie en esta ciudad que tiene tanta historia, tantas raíces en el mundo de la lucha profesional. Ya sea Sam Mushnick en el Kia Auditorium y luchando para todos ustedes aquí en esta noche que se encuentran para Monday Night Raw con este que está aquí. La historia no miente, o sí, vamos a dejarlo ahí. Ha pasado una historia más reciente, por otro lado. Algo muy, algo muy especial sucedió en este edificio hace no mucho. Oh, ya me acuerdo. Algo que genuinamente cambió mi vida para mejor. Cierto hashtag, Camino a Wrestlemania, ya me acuerdo. Oye la gente. Cambió la historia de Wrestlemania. Y a la gente se lo grita. Sí, tienen razón, fue justo aquí en St. Louis, la primera vez que escuchamos We Want Cody. Queremos a Cody. Y estoy seguro de que algunos de ustedes me van a llamar un político por hacer esto, pero no hay nada político acerca de lo que voy a hacer ahora. Es muy sencillo. Gracias a todos. Muchas, 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 muchas gracias. Claro, ese hashtag fue la tinta que lo hizo escribir en el final de su historia. Pone su mente. Entonces, St. Louis, Missouri. ¿De qué quieren hablar? Bueno, yo hubiera querido que hablar un poco más de Roman Reigns, pero aquí viene el campeón mundial. Y así que creo que esa conversación va a quedar para otro día, señor campeón indiscutible. Lo están alando para todos, a mi lado. Nos ofrecieron una conversación de caballeros, de campeones, caminos de enfrentamiento tan importante. En Crown Jewel. Wow, un campeonato con 15 quilates de diamantes. Estará en disputa. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo uno de los dos se puede convertir en el primer campeón Brown Jewel. Y la manera de lograr dicha hazaña es vencir un campeón a otro campeón. Solo uno en pie al final. Imagínate eso. Y son dos mangas enfrentadas también. Ladies and gentlemen, the American Nightmare, Cody Rhodes. Ya se lo dijo Naldis. Es el gerente. Aldis se lo dijo. Quiero que estés muy bien, Cody. ¿Sabes, Cody? Usualmente yo saldría aquí y hablar mal de mis oponentes un poco. Y hablar de la verdad incómoda, pero debemos ser honestos. No hay mucha negatividad que decir con respecto a ti. Porque, de hecho, esta compañía, esta industria, este deporte, está en un éxito absoluto como nunca antes. Y todo fue construido sobre tu espalda. Tú llegas a cada pueblo, a cada país, a cada continente. Verdaderamente eres el mariscal de campo de esta operación. Gracias, Cody, dice el universo. No sé por qué desconfío del campeón. Así que, Cody, no hay mucha gente en esta compañía a la que yo respete, pero honestamente tengo mucho respeto por ti. ¿Qué caballero es este Gunter? Si lo pienso, quizás hay algo. Simplemente te encanta ser el crendón de todo el mundo. El favorito. Mira, lo que pasa es que, por eso, terminaste en tremendo problema con tu viejo amigo Kevin. Porque se dio cuenta que el amigo de todo el mundo no es realmente el amigo bueno de uno. Así que, yo espero que tú resuelvas tu confusión emocional. Porque en Arabia Saudita espero la mejor versión de Cody Rhodes. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas que es mi más grande debilidad? Yo diría que es mi fuerza más grande. Yo ciertamente no estoy rodeado de amigos, pero tú has visto lo que ha estado pasando en cada programa. Pero si puedo hacer una observación de un campeón al otro. Yo he visto lo que pasa cuando el general del rey lanza todo lo que tiene en su arsenal a su oponente o sus oponentes. Y ellos siguen viniendo por él. Lo que pasa es que tú te pones incómodo. Lo que sucede es que yo lo he visto de primera mano. Yo lo vi en WrestleMania. Tú te rompes por dentro. Te destrozas. Llegas a tu punto de quiebre. Y yo puedo regresar muchas de las cosas que dijiste acerca de que yo sea el campeón, campeón de batalla. Un inmenso respeto absoluto tengo por ti. Pero tienes que saber que tú piensas que estás nadando en las aguas profundas y que tus pies todavía están tocando el fondo de la piscina. Tú nunca has estado en el ring mano a mano conmigo. Es una observación bastante clara. Cody, hablada como un verdadero campeón secundario. Ahí está, ahí está. Llegó el momento de meterte conmigo. Estaba esperándolo, estaba esperando. De hecho, esta es tu casa ahora, ¿no? Cielos, tú verdaderamente te has convertido en un tipo intimidante, ¿no? Eres una bestia intimidante. Y me llamaste un campeón secundario. No olvidemos que yo vencí al más dominante campeón en la historia de la compañía. Y Gunther, yo ya he degollado a un intimidante bestia o una intimidante bestia. Buena suerte, campeón, le dijo ahí. Si le leí bien los labios. Sí, creo que eso es lo que le dice. Buena suerte, campeón. Le estrecha a la diestra. Y ¡oh! Sí. Buena suerte para mí, el campeón. Este Gunther. Eso fue lo que le dijo, ciertamente. Buena suerte para mí, el campeón. Punto en boca. Un par de verdades incómodas lanzadas por aquí y por allá. Pero la respuesta a todo esto solo la tiene Crown Jewel. Va a ser el momento de la verdad.